Se conoció el texto que va a someter a firma de los gobernadores el presidente Javier Milei el 9 de julio, un texto que curiosamente se titula Acta de Mayo y que viene a reemplazar lo que supuestamente se iba a firmar en Córdoba el 25 de mayo y se iba a llamar Pacto de Mayo Bueno, cambiaron un par de cositas, le volvieron a meter una letra cursiva de esas de compu que parece medio gótica, como muy serif, como si la hubieran hecho con una pluma antigua de esas de ganso. Bueno, la verdad cuando lo miro el texto a simple vista la primera sensación que me invade es la vergüenza. Es un texto que arranca hablando de la mirada del eterno, que cierra invocando a las fuerzas del cielo que nos acompañen, dice, y que en el medio mete una mezcolanza de medidas de corto plazo con reformas estructurales, de temas que van a contramano de la historia y de este momento del debate de la política a nivel mundial falencias y omisiones que dan cuenta de que las preocupaciones más importantes de este momento en el mundo de una buena parte de la población le pasan completamente por el costado al gobierno pero ante todo lo que se ve es una mezcolanza, un alarde de ignorancia de vuelta como cada vez que habla Milley metiendo tecnicismos para impostar que sabe o para hacerle creer a la gente que no conoce esos tecnicismos que él sabe de lo que está hablando hacerlo más difícil, digamos, como para meterle pompa pero vale la pena leer un par de los fragmentos para entender qué es lo que va a pasar el martes que viene ahí en Tucumán cuando se junten, repito, un montón de gobernadores que probablemente firmen este pastiche y que van a pasar vergüenza igual que vamos a pasar vergüenza todos nosotros por esta puesta en escena que va a incluir además un desfile militar de más de 5.000 uniformados una cosa que en democracia nos habíamos desacostumbrado a que ocurriera arranca como si estuvieran redactando el preámbulo de vuelta de la constitución dice nos los representantes de las provincias unidas del sur ¿qué? ahí se podría poner un primer paréntesis signo de pregunta provincias unidas del sur este país se llama Argentina desde hace un montón de tiempo y se llamaba provincias unidas del sur antes de la independencia es así, es una cosa increíble empieza así nos los representantes de las provincias unidas del sur reunidos en San Miguel de Tucumán lugar de nacimiento de nuestra nación ante la mirada del eterno en nombre y por la autoridad del pueblo que representamos declaramos solemnemente que es voluntad unánime de los presentes romper con las antinomias del pasado y refundar el contrato social que dio nacimiento a nuestra querida patria los aquí firmantes declaramos y ratificamos nuestro compromiso con el pacto de mayo conforme a lo convenido en las siguientes 10 cláusulas establecidas con el objetivo de reconstituir y todo con comillas las bases de la Argentina y reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad y ahí empiezan los 10 puntos la inviolabilidad de la propiedad privada bueno, ok que yo sepa ya estaba defendida la propiedad privada por el código civil ¿no? de la Argentina vigente hace un montón de tiempo el equilibrio fiscal innegociable mirá como te mezcla una institución fundante del capitalismo con algo que puede ocurrir o no en un año en un país ¿no? en Estados Unidos por ejemplo hay déficit fiscal sistemáticamente hay otros países que durante mucho tiempo tienen superávit fiscal bueno equilibrio fiscal o sea ni déficit ni superávit es algo que a veces pasa que está bueno buscarlo obviamente ahora ponerlo de segundo punto en una suerte de decálogo refundacional de la Argentina bueno la reducción del gasto público a niveles históricos es el punto 3 en torno al 25% del PBI 4 una educación inicial primera y secundaria útil y moderna con alfabetización plena y sin abandono escolar 5 una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio ahí ya viró del preámbulo constitucional al eslogan de campaña ¿viste? en tres preceptos simplemente 6 la rediscusión de la coparticipación para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias sí escribe eso Milay vos que me estás escuchando de una provincia en la que dejó de andar el bondi o en la que dejaron de mantener las rutas o en la que no está llegando la plata para el fondo de incentivo docente seguro que te estás preguntando ¿en serio escribieron eso? porque uno de los rubros que más se ajustó en estos seis meses de Milay según los datos oficiales son las transferencias a las provincias las discrecionales y las automáticas las que se hacen por coparticipación ¿por qué? porque dejaron de coparticipar los impuestos que más están recaudando sí parece joda pero sigue séptimo el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país acá de vuelta lo que falta es aunque sea un matiz diciendo cuidando el ambiente teniendo en cuenta las precauciones que hacen falta para no arruinar nuestros territorios en fin algo que preocupa muchísima gente en la Argentina y a los jóvenes sobre todo muchos jóvenes que votaron a Milay tienen preocupaciones por el clima y no están ni en pedo de acuerdo con esa boludez que dice de que no hay calentamiento global de que está bien contaminar los ríos y que el Estado no es quien para frenar una empresa que vierte líquidos tóxicos en un río 8 una reforma laboral moderna que promueve el trabajo formal 9 una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema respete a quienes aportaron y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación mira como te metió las AFJP por la ventana en el 9 de julio perdón pero los jubilados fueron los más ajustados en estos 6 meses más que las provincias son los que solventaron casi la mitad del esfuerzo implicado en la consecución del famoso superávit fiscal del famoso superávit primario y 10 la apertura al comercio internacional algo que de vuelta algunos países hacen otros países no y que en este momento la mayoría de los países no está haciendo incluso los socios de la internacional ultraderechista que anima Millet Georgia Meloni Donald Trump los de Vox en España Marine Le Pen en Francia todos ellos son nacionalistas en términos de comercio cierran sus fronteras no las abren las cierran para producir más ellos los de Vox quienes suscriben el presente documento se comprometen a su vez a la constitución de un consejo de mayo bla 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 bueno acá muchas mayúsculas mucha hojarasca pero cierra así Dios bendiga a todos los argentinos y nos otorgue la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar los desafíos que enfrentamos como sociedad para construir un futuro próspero para nuestra nación punto que las fuerzas del cielo nos acompañen y ahí vos ves que esta especie de decálogo medio trucho versión de la salada del consenso de Washington de los 90 está introducido por una exhortación una evocación a la mirada del eterno y está clausurado por este pedido de que las fuerzas del cielo nos acompañen hoy justo a la mañana me junté con un amigo muy católico con el que no me veía hace un tiempo largo y comenté esto le decía che esto es una vergüenza mirá lo que es el tono místico la impostación lo berreta el cualunquismo ¿no? porque es eso esto es todo una cosa trucha como el logo de la oficina del presidente ¿no? que imita a la del salón oval que les pusieron mal la tipografía todo choto y él me decía cuidado porque esto es algo regional más allá de la impostación más allá de que a vos te pueda parecer una vergüenza que en un en un acto oficial estatal del estado que debería ser laico se hable tanto de Dios la verdad que esto no tiene que ver con la fe lo que hace es intentar aprovechar la fe porque me decía los católicos no le decimos el eterno a Dios le decimos el todopoderoso el señor Dios pero el eterno es algo de otra de otra tribu de otra familia y al final la cita de las fuerzas del cielo que viene de Macabeos que es parte de la conversión ultramística de Milley a un judaísmo ortodoxo que no representan casi nada los judíos que vivimos en Argentina que venimos de la diáspora que venimos de escapar del holocausto que en nuestra mayoría no somos como los ortodoxos que rodean a Milley de usar sombrero de seguir la liturgia de dejarnos los payers de usar a la mañana hacer los rezos que largamente hacen los ortodoxos bueno yo cuando lo veo a Milley hablar como habla de Moisés decirle Moshe meter cosas en hebreo yo la verdad que me da vergüenza lo miro y me da a veces pena a veces vergüenza pero lo que me decía este amigo es ojo porque esto es algo regional fijate que este fin de semana se va a ver con Bolsonaro en Camboriú en Brasil y el bloque de Bolsonaro ¿cómo se llamaba? el bloque de la bala el buey y la biblia y era así porque lo sostenían los pentecostales que son muy fuertes muy poderosos en Brasil y muy conservadores bueno acá obviamente lo apoyaron a Milley los pañuelos celeste que iban a combatir el aborto y a las brujas asesinas a la puerta del congreso pero también Milley busca hacerle un guiño a la religiosidad y a la fe popular en Bolivia Fernando Camacho entró cuando dieron el golpe contra Evo Morales con la biblia en la mano al palacio quemado ¿te acordás? muy impactante bueno Yanin Áñez que hizo toda la dictadura de Bolivia durante dos años también hablaba todo el tiempo de Dios y no porque tengan fe Milley está transitando un cambio de fe en su adultez a un judaísmo que repito es marginal siempre lo fue en la comunidad judía a pesar de que hoy tenga la manija y se sienta en condiciones de amenazarnos por ejemplo a los que condenamos el genocidio en Gaza esa jefatura de la comunidad que es ultraderechista que está referenciada en esos ortodoxos y demás pero cuando dice el eterno cuando dice la fuerza del cielo que yo lo que trata Milley es de sintonizar con esa fe popular que existe que está que no tiene nada de vergonzante que no tiene por qué darle explicaciones a nadie de nada porque justamente eso es la libertad y eso es a donde se reserva cada uno en sus actos privados la mirada de sí mismo y de su familia y busca convertir eso en votos y en apoyo a una política que además está en contra de todo lo que predica por ejemplo el catolicismo respecto de los demás del prójimo de mirar a los otros y de la comunidad porque también la fe habla de ser parte de una comunidad no de ser un individuo que se bate en la ley de la selva contra todos los demás y eso es lo que representa Javier Milley sin lugar a dudas ese hiperindividualismo antisocial bueno acá en este decálogo que les acabo de leer que acabamos de analizar juntos se mezclan de vuelta la biblia y el calefón como en el cambalache del siglo XX pero en esta versión tétrica y un poco patética también del siglo XXI pasaron cosas con Alejandro Bercóvich en Radio Comunic